¡Suscríbete! Bueno, un primer round decidido, parecía que lo liquidabas y después es como que lo trataste de controlar, digamos. Sí, la verdad que no se entregó y siguió peleando hasta el tercero, que eso es lo que nos gusta y la verdad que sí, no voy a decir que eso me complicó, pero tuve que cambiar, tuve que ponerme a boxear para no morir yo también. ¿Cuántas peleas llevas? Con esta, 39, creo. Bueno, ¿y cómo es que llegás al boxeo? ¿Cómo seguiría tu carrera? Empecé entrenando, viviendo en San Martín, de mi barrio que represento, y empecé entrenando con el Bronca Soria, que entrenaba en su momento ahí, y después me vine con pelado y ahí muero. Y ahora, bueno, que venga lo que venga. Bueno, dedicado aquí en el triunfo, dedicado aquí en este momento. Y primero y principal a mi gimnasio, al número uno de la escuela de Pelado Montesinos y Félix Chiquichano, y a todos mis amigos y a los que me siguen, gracias. Gracias, Germán. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.